Esta semana se han venido dando diálogos por parte de varios entes gubernamentales sobre la posible logística que se tendrá en cuenta a la llegada de la población afgana a Colombia. Hay que reconocer que hay una diversidad cultural, que hay una diversidad específica en cuanto a aspectos religiosos, gastronomía, en fin, un sinnúmero de cosas, lo cual hace más complejo el procedimiento. Por eso, toda la oferta integrada de gobierno. ¿En qué estamos a la fecha específicamente todos? Entonces, primero, en la ubicación potencial de los afganos que vendrían a territorio nacional. Esto es un mecanismo coordinado gobierno a gobierno. En segundo lugar, en todo el apoyo logístico que va a permitir desplazamiento y llegada vía aérea a territorio nacional por un lugar o aeropuerto seguro, el transporte específico hacia las facilidades o lugares de alojamiento, alimentación, vida en comunidad hasta el momento de su salida. Todavía no se tiene un censo de cuántas mujeres, hombres, niños y niñas llegarán a nuestro territorio. Solo se conoce que lo pactado con el gobierno estadounidense es una cantidad máxima de 4.000 personas y no llegarán en un solo momento, sino en diversos momentos y por varios grupos. Por el momento, no está confirmado la fecha específica de llegada, el número específico de personas que llegarán en este primer bloque. Y lo que estaremos haciendo es informando de manera permanente cualquier novedad que se vaya generando. La misión aquí es preservar la vida, la salud y la integridad de esta población, con lo cual los mecanismos contarán con los requisitos necesarios que permitan tranquilidad a esta población para estabilizarse, para estar con sus familias y para que puedan iniciar su fase final de documentación hacia el país final de destino que será los Estados Unidos de América. La población afgana que ha tenido que salir de su país llegará a Colombia a través de esa coordinación de ayuda humanitaria, la cual dará una acogida por un periodo provisional a estas personas, para que así resuelvan su documentación y lleguen a su país de destino final. A efectos de contexto de todos, esta es una población que estaba en Afganistán, que tiene vínculos con los Estados Unidos, y que ellos y sus familias ha sido necesario que salgan del territorio de Afganistán. Han salido algunos para los Estados Unidos, otros para terceros países. Los que están en Estados Unidos no vendrán hacia Colombia, porque Estados Unidos es el destino final. Se trata de algunos que están en países como Alemania, como Italia, específicamente en transición, para llegar a Colombia a hacer un trabajo coordinado de autoridades migratorias que permita su destino final, que en este caso es los Estados Unidos de América. Dentro de las garantías que se darán a estos afganos, estará el transporte y, por supuesto, el alojamiento, que ya se va a efectuar en distintos hoteles y ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali.